Estoy investigando qué tanto saben aquí en Argentina de Paraguay. Ni Paraguay. Que son gente trabajadora. Conozco el chipa, la supo paraguaya. Que lo de la guerra que le hicimos fue un espanto, un horror. Y espero que algún día levanten cabeza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Buenos Aires. Bueno, ya estamos en la zona céntrica, mismo, prácticamente, de Buenos Aires. Y quería empezar con un video que ya es casi tradicional acá en el canal. Estamos en la plaza del Congreso Nacional de Argentina. Elegí esta plaza por ser una de las principales y más emblemáticas. Ya que aquí se realizan todas las manifestaciones sociales de Avia y por Aver. Que de hecho hay una manifestación ahora mismo por el acuerdo que firmó Macri con el FMI. Y que según me estuvieron comentando algunos amigos argentinos. Se van a realizar varios recortes presupuestarios en materia de ayuda social. Y eso ocasiona un descontento general aquí con la población. Bueno, vayamos a lo nuestro. Vinimos a esta plaza porque decidí realizar un video ya casi tradicional en el canal. Y vamos a preguntar sobre el Paraguay. Así que le vamos a preguntar a los hermanos argentinos. ¿Qué tanto saben del Paraguay? Así es que, ¡vamos! ¿Qué saben del Paraguay? Nada. Absolutamente nada. ¿Y dónde queda? No, sí sé que queda al lado de Argentina. Mirá, en estos días me contaron que se vive muy bien en Paraguay. Pero yo tengo una incógnita. Si se viven tan bien como me contaron, ¿por qué vienen tantos paraguayos a Argentina? Laburar por tan poca plata y como en la crisis que tenemos encima. ¿Qué sabe Paraguay? Me encantó. Viví en Encarnación. Conocí a Asunción. Fui a un arroyo que se llama Para Ayudame. El arroyo ahí no me acuerdo, pero yo no me acuerdo. Pero sí, viví muy bien. Me encantó. Estuve un año viviendo. ¿Y qué tanto sabe Paraguay? Algo que sepa. Poco, poco nada. ¿Qué, por ejemplo? Que es un país limítrofe, que las cosas son baratas. Poco más. Algo que hayas escuchado que te guste así. Del Paraguay, la comida quiero probar hace mucho, pero poco más. Conozco poco. Es un país muy lindo. Conozco, tengo amigos paraguayos, también tengo conocidos. Y gente interesante. Me gusta. Se parece bastante a nosotros, en el sentido que por ahí son buena gente, pero por ahí también no encuentran el rumbo, como nosotros. ¿Qué te gusta Paraguay? Y son cordiales, amistosos. Son cordiales. Conozco que está en la frontera límite, digamos, con Argentina, digamos, la provincia de Misiones. Es que se puede llegar caminando, por el puente, en tren, bueno, obviamente en auto. Lo único que me gusta de Paraguay es su cultura. No es como una zona, digamos, como otros países. Conozco mucho paraguayos. Eso sí, soy amigo de muchos paraguayos. Soy amigo de muchos paraguayos. Después te digo, principalmente en la construcción, que es lo que más se dedica. Los paraguayos, digamos, albañería, pintura. Acá conozco un montón. ¿Me puedes decir qué tanto sabe Paraguay? No, no, yo no sé nada de paraguayos. Nada. Ah, bueno, nunca escuchaste nada. Nada. De Paraguay. Y conozco el chipá. ¿La chipá? La chipá. La sopa paraguaya. ¿Y qué te pareció? Rico, rico, rico. Sí, muy sabroso. ¿Conocés el país? No, no, no. Me gustaría. Pero no tengo el gusto de conocer. ¿Qué has escuchado así de Paraguay? ¿Cómo son o cómo es? No, buena gente. Conozco mucha gente que trabajó conmigo en obras, en pintura, en albañería. Impecable la gente. Y agradable y trabajadora. ¿Qué tanto sabe Paraguay? Haz lo que sepa. ¿De Paraguay? Sí. No, muy poco. Nada. Estoy investigando qué tanto saben aquí en Argentina de Paraguay. ¿Ni Paraguay? Sí. Mirá, estuviera asunciado hace pocos días. ¿En serio? Era un mes que estuve en Asunción de Paraguay. Anduve recorriendo, digamos, estuve en la ciudad de Asunción, fui a las iglesias esas, unas iglesias muy lindas que tienen, que es todas de madera, que dicen que fue construida por los indios, que no me acuerdo cómo es, qué sé yo, qué es el nombre. ¿Y qué te gustó más de Paraguay? Mira su tradición, de la forma que lo cuidan, cómo lo mantienen, porque esa iglesia... Bueno, soy católico. Me gustó mucho, mucho... Hay dos iglesias que visitamos. Una que estaba rumbo de Asunción hacia el puente Estrovener, como era pasada acá a Brasil. Bueno, estuve en esos lugares, me gustó mucho. Me gustó mucho como me atendieron, estuvimos en un hotel bastante bien. Me gustó como cuidan sus antigüidades. Sí, perfectamente sabemos el idioma, el origen, la cultura, las creencias, las comidas típicas, borí-borí... Un buen soba-pua. Sí, puchero, sopa paraguaya, y payagua mascada, San Juan. ¿Qué sabe Paraguay? Ah, muchas cosas, hay muchos paraguayos aquí. ¿Qué, por ejemplo? Que son gente trabajadora, que lo de la guerra que le hicimos fue un espanto, un horror. Y espero que algún día levanten cabeza y que consigan que el acuífero no vaya a parar a base de países extranjeros. Bueno, esto fue todo. Me despido de ustedes con esta asombrosa vista de fondo del Congreso Nacional de Argentina. Pero no sin antes comentarles dos cosas que quiero rescatar. En primer lugar, que me sorprendió que muchísimas personas sabían sobre Paraguay, sobre sus comidas típicas, sobre su cultura, sobre inclusive su historia cuando hablaba de la Tañina de la Guerra de la Triple Alianza. Lo segundo es que aquí en Buenos Aires no se detiene un segundo la gente. Me costó bastante realizar las entrevistas, pero valió la pena. Pero para que valga más la pena, no se olviden de darle me gusta al video, de compartir con tus amigos, de suscribirse al canal y de activar la campanita para que le den notificaciones cuando suba mi próximo video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!